Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Iniciamos el mes de diciembre con el recuerdo a San Eloy Era Orfebre Eloy o Eligio que es lo mismo significa el elegido, el preferido San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII Orfebre es el que labra objetos de plata u oro Dios le concedió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte, el oro y la plata Nació en el año 588 en Francia Su padre que era también un artista en trabajar metales Se dio cuenta de que el niño tenía capacidades espectaculares para el arte Y lo puso a aprender bajo la dirección de Abón Que era el encargado de fabricar las monedas de limojes Cuando ya aprendió bien el arte de la orfebrería se fue a París Y se hizo amigo del tesorero del rey Clotario II le encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro Y piedras preciosas Pero con el material recibido el joven artista hizo dos hermosos tronos El rey quedó maravillado de su honradez, de la inteligencia, la habilidad y muchas cualidades del hoy Y lo nombró jefe de la casa de la moneda Todavía se conservan monedas de ese tiempo que llevan su nombre Pero el santo fabricó también preciosos relicarios En los cuales se guardaron las reliquias de San Martín San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán La habilidad del artista y su amistad con el monarca Hicieron de él un personaje muy conocido del siglo Eloy se propuso no dejarse llevar Por las costumbres materialistas y mundanas de la corte Y así, aunque vestía muy bien, como alto empleado Sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar Y tan generoso con los necesitados Que cuando alguien preguntaba ¿Dónde vive Eloy? Le respondían Siga por esta calle Y donde vea una casa Rodeada por una muchedumbre de pobres Ahí vive Eloy Un día, el otario le pidió a nuestro santo Que, como todos los demás empleados Jurara fidelidad al rey Él se negaba porque había leído Que Cristo recomendaba No juren por nada Además tenía miedo de que pronto el monarca Se le antojara mandarle cosas que fueran Contra su conciencia Al principio el rey se disgustó Pero luego se dio cuenta de que Un hombre que tenía una conciencia tan delicada No necesitaba hacer juramentos para portarse bien Eloy se propuso ayudar A cuanto esclavo pudiera Al santo le llamaba mucho la atención Alejarse del gentío Para dedicarse a rezar Y a meditar Y entonces El nuevo rey Dagoberto le regaló un terreno Donde fundó un monasterio de hombres Luego el rey le regaló un terreno en París Y allá fundó un monasterio para mujeres A sus religiosos les enseñaba El arte de la orfebrería Y varios de ellos llegaron a ser Muy buenos artistas Por sus grandes virtudes Fue elegido obispo de Rubén Cuando ya llevaba 19 años Gobernando su diócesis Supo por revelación que se le acercaba A la hora de su muerte Y comunicó la noticia al clero Poco después le llegó la gran fiebre Convocó a todo el personal Que trabajaba en su casa Y se despidió de ellos Dándole las gracias Y prometiéndole orar Por cada uno Y no fue En la laboración A la hora de su muerte Y no fue Que trabajaba en su casa